Cuba Información Bueno, en la FARC Habemos muchas y muchos por múltiples razones Detrás de cada ingreso por lo regular hay una historia Muchas de las historias son trágicas, otras no, otras menos Bueno, son múltiples razones, como le decía anteriormente En el caso particular mío no hubo así ninguna incidencia pues de violencia Nada, para nada Yo nací en una familia campesina de muy bajos recursos, muy pobre Habían días que no teníamos para comer Recuerdo que en esa región, yo soy de la región de los llanos orientales En esa región se dan muchos alimentos silvestres Había, en muchas ocasiones, recuerdo que nos tocaba ir al monte A coger unos fríjoles que se daban y que tienen cierto químico Que no es saludable para las personas Y por el contrario causan efectos como de envenenamiento Entonces nosotros lo que hacíamos era coger ese fríjol Hervirlo varias veces Y cuando soltara esa sustancia Ahí sí lo podíamos consumir O sea, el caso es que la familia de la que yo provengo es Yo diría que demasiado pobre De muy bajos recursos económicos En mi casa fuimos 10 Por lo regular en esas familias campesinas de muy bajos recursos Las familias son bastante numerosas Esa es como una cultura que se da en los campos En mi casa yo nunca conocí que mi familia, mi papá, mis hermanos Participaran en alguna organización política En algún partido, nunca, nada Que yo me diera cuenta, no Mi papá, este... Nunca me di cuenta, tampoco, mis hermanos, nadie Y por lo tanto yo nunca conocí que fue militar en una organización política En una organización de partido, nada, para nada Yo desde los 8 años empecé a trabajar en las casas de familia Para mantenerme, yo misma lavaba platos, lavaba ropa, cuidaba niños Desde los 8 años a los 15 años A los 15 años, entonces, en una de esas vacaciones que le dan a uno En el trabajo, en donde trabaja Entonces yo me fui para mi casa Y resulta que había un poco de gente armada en mi pueblito Al pueblito donde yo llegué Entonces yo, eso me causó terror, me dio mucho susto Y mi hermano me dijo que no, que no me preocupara Que esos eran guerrilleros Yo nunca en la vida había visto que era guerrilla Ni sabía que era eso Ni sabía, me había dicho que de que existiera al menos No, jamás El caso es que mi hermano me dice No se preocupe, no le tengan miedo Que su gente nuestra lucha por nosotros Y empezó a hablarme en un lenguaje como que a mí me gustó O sea, me sentí identificada con ese lenguaje El caso es que fuimos hablando Fuimos hablando con los muchachos Yo fui intercambiando más constante con ellos Y llegó a tal punto de que O sea, me gustó tanto su proyecto de vida Que me sentí como identificada Y realmente me gustó El caso es que yo a los días pido ingreso Pero entonces ellos en esos días no dijeron que no Porque no tenía la edad suficiente para ingresar Que el ingreso era de 15 en adelante Y yo tenía 14 Ya iba a cumplir los 15 Bueno, esperaron a que cumpliera los 15 Y entonces me fui Desde los 15 años y a estas alturas de la vida Aún todavía aportándole a este gran proyecto de vida Que es tan justo como necesario Y pues realmente como mujer Como mujer creo que le ha aportado mucho A este proceso revolucionario en Colombia Yo creo que las mujeres Las mujeres siempre, siempre hemos estado presentes En todos los procesos de lucha de resistencia de los pueblos En todos los procesos de lucha de independencia de los pueblos Lo que pasa es que la lucha de las mujeres Como en todos los países del mundo Ha sido invisibilizada Nunca se ha nombrado a la mujer Nunca se ha dicho ese papel tan importante Y tan fundamental que las mujeres han cumplido En todos estos procesos de cambio Que en estos procesos Donde la historia ha cambiado Y la mujer ha estado presente allí Desafortunadamente la historia la han escrito los hombres La mujer nunca ha estado presente en esas grandes páginas De esos grandes libros de la historia de la humanidad Pero yo creo que es hora Y la responsabilidad y el papel en este momento De estas nuevas generaciones femeninas Es visibilizar a todas aquellas mujeres Que han luchado, han dado su vida en estos procesos Que han sido fundamentales para el cambio en la historia Para el cambio de la vida de los seres humanos Es fundamental Y en la guerrilla pues En este momento somos el 45% de las mujeres En el proceso revolucionario colombiano Específicamente en la guerrilla de las FARC Yo creo que la presencia en este momento De las mujeres es muy importante Hemos cumplido un papel muy importante Lo estamos cumpliendo aquí en el proceso de paz Hay una gran presencia de las mujeres guerrilleras En esta delegación En distintos papeles En distintos Unas en la mesa Otras en diferentes actividades Que son tareas igualmente importantes y fundamentales Que complementan el trabajo que nuestros camaradas Están cumpliendo en la mesa Como plenipotenciarios en la delegación de paz Y en las FARC La mujer Las FARC es lo que dice La mujer tiene que cumplir el papel que le corresponde en la historia La mujer tiene que En el futuro Nosotros no vemos una revolución en Colombia Nosotros no vemos un cambio fundamental en Colombia Sin que la mujer juegue su papel Sin que la mujer sea sujeto político Sin que la mujer esté presente en los cambios fundamentales Para la vida nuestra Sin que la mujer tenga voz Tenga voto Tenga poder de decisión Que la mujer participe en todas estas organizaciones Donde se toman las grandes decisiones de poder La mujer tiene que estar allí Tiene que jugar el papel Que ha jugado toda la vida Pero que ha sido invisibilizado Entonces a mí me parece que es supremamente importante El papel que siempre nosotras hemos tenido Y que es hora de visibilizarlo Ese planteamiento que nosotros estamos haciendo en este momento De la inclusión De que ese tema de género Tenga un lenguaje inclusivo En todos los puntos que se están tratando en la mesa Y por supuesto Están planteados en todos los puntos Que están plasmados en la agenda general Entonces En todos estos puntos Se ha planteado el tema de la mujer La mujer tiene que estar presente Tanto en el tema de tierras En el tema de la participación política En el tema de De los cultivos ilícitos Eso también se habló Sobre la incidencia que tiene La presencia de la mujer allí De todos esos temas Se ha hablado Y lo que se plantea Ahorita La pelea que nosotros estamos dando O sea El planteamiento que nosotros estamos haciendo Que es una particularidad De este proceso de paz Que no se ha dado Este proceso que se está dando Acá en La Habana Entre colombianos Yo creo que es Tiene cosas muy particulares Y cosas muy importantes Que no se han dado En otros procesos Que se han dado en Latinoamérica Y una de las cosas Es el tema de género En otros procesos Eso nunca se dio Nunca se dio Me parece que es un proceso Muy importante Y la pelea que nosotros Estamos haciendo Es Que nos hemos dado cuenta Afortunadamente En todo el estudio Que hemos hecho Es de que Después de que se han planteado Después de que se han firmado Esos procesos de paz Realmente La participación femenina No tuvo ningún lenguaje incluyente Ninguno de los puntos O sea Si se firmó el proceso de paz Listo Pongámonos de acuerdo en esto Y las mujeres Que seguimos en lo mismo Siguen en el mismo desconocimiento En la poca participación En los escenarios De decisiones de poder Sigue también Sigue brillando Por su ausencia En todos los escenarios Entonces ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ahorita no puede pasar eso No puede pasar La revolución La estamos haciendo Entre hombres y mujeres Por una causa justa Y es Por la igualdad No solamente O sea La igualdad entre géneros Pero es no solamente Para que se acabe La explotación del hombre Por el hombre No es solamente Para que se acabe La discriminación No es solamente O sea Es una lucha Dentro de las tantas luchas Que se tienen que hacer Dentro de una revolución ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mire Desafortunadamente Nosotros hemos vivido Nacimos Crecimos Vivimos Y nos formamos En una sociedad De naturaleza machista Desafortunadamente Es así En todas las organizaciones Revolucionarias Por más que sea Existe el machismo Eso es Es una tarea Larga Y muy dura De conquistar Que se acabe Ese machismo Dentro de las mismas Organizaciones Revolucionarias Es un proceso Difícil Porque es complicado Uno Exigirle a nuestros Camaradas Hombres Decirles Ustedes tienen que dejar De pensar así Somos iguales Hombres y mujeres Tenemos las mismas Capacidades Es difícil No le podemos Exigir a esas personas Porque eso requiere De una formación Política Requiere de una formación Ideológica Requiere de muchas cosas Entonces nosotros Nos llamamos Personas que ingresamos De 15 De 16 De 17 De 20 Hasta de 30 años Con una formación Específica Entonces es muy difícil Decirle a un camarada De un día para otro Que piense distinto Eso requiere De una formación Pero de todas maneras Dentro de nuestra organización Eso se mantiene Combatiendo Todos los días Tenemos normas Tenemos reglamentos O sea Las normas Que reglamentan Nuestra vida Combate Muchísimo eso Lo del machismo No hay que negar Que hay compañeros Nuestros Que les da rabia Pararse en el frente Que la mujer Sea la que esté mandando Hay compañeros así No hay que negarlo Eso existe Somos seres humanos Nos hemos formado En una sociedad Capitalista Machista Que desconoce Que discrimina Entonces es imposible Uno decirle a nuestras camaradas Que piensen distinto De un día para otro Estamos en un proceso Donde Desde el momento Que decidimos A dar ese gran paso Desde A partir de ese momento Empezamos a recibir Otro tipo de formación O sea Ese es el objetivo principal A partir del momento En que lleguemos Recibir otro tipo De formación Que nos permita Pensar como Verdaderos revolucionarios Y quitarnos de encima Esos defectos Y esas cosas Tan terribles Que traemos De la civil Que afecta mucho Al ser humano Como tal ¿Qué es la naturaleza Todas esas matrices Matrices mediáticas Que rondan a diario Que son permanentes Por todos los medios De comunicación Que las mujeres guerrilleras Son obligadas A acostarse Con los comandantes Que son obligadas A acostarse Con los guerrilleros Que son sometidas Que son eso Eso hace parte A toda una campaña Del enemigo Esos son matrices De opinión Que generan Un ambiente Muy negativo Es Más que para Desprestigiarnos Es para Desnaturalizar El verdadero sentido De la lucha Revolucionaria Es sobre todo eso En parte Es para desprestigiarnos Pero Fundamental eso Es para eso Para Desnaturalizar Desnaturalizar El verdadero sentido De la lucha Revolucionaria Es No tiene lógica Uno se pone a pensar No tiene lógica Un movimiento guerrillero Un movimiento revolucionario Que el 40% De sus integrantes Son mujeres Yo no creo Que ese 40% Y es más En los últimos tiempos Es masiva El ingreso femenino Si ustedes Se ponen a recorrer Esos frentes Hay frentes Sobre todo En la parte Del Guaviare En la parte De los llanos orientales Es masiva El ingreso De mujeres Es increíble Por distintas razones Por muchas razones Pero Es injusto Ese tratamiento Que nos da Los medios De comunicación Oficiales De Bueno En general Yo no digo Que solamente Los medios Colombianos Esos En muchos países Porque siguen Como la misma Tónica O tienen Las mismas Matrices Tienen Como la misma El mismo guión Como el mismo Libreto De los medios De comunicación Colombianos Entonces Eso Eso es Simplemente Para desprestigiar Simplemente Para naturalizar Nuestra lucha Unas mujeres Que En muchos frentes En la dirección De los frentes De las columnas Hay mujeres Comandantes De columnas De combate Y O sea No hay lógica Uno no ve la lógica ¿Cómo va a haber mujeres Que se meten Igualmente A los cursos militares A los cursos De fuerzas especiales Que van al combate Tienen un fusil Tienen una ametralladora Tienen granadas Tienen Todos los pertrechos militares Igual que un hombre ¿Cómo? Yo no creo Que uno Que uno se deje No es que usted Tiene que acostarse Con Juliano Eso es ilógico O sea Eso no tiene lógica Uno no le ve por ningún lado Entonces Eso más que cualquier cosa Pues sí Es para desprestigianos Pero fundamentalmente El objetivo fundamental Es desnaturalizar El verdadero sentido Revolucionario Que tiene nuestra lucha Revolucionaria Por el pueblo No gifts Un prix No 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 ¡Gracias!